Hola con María Eugenia Artero de Defensa al Consumidor. María Eugenia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, la consulta y el llamado tiene que ver con respecto a los aumentos que se han dado en el último tiempo con respecto, por ejemplo, entre otros servicios, el gas. Para saber cómo uno tiene que ir encaminando estos reclamos de cómo ir a la empresa o acercarse ahí a la oficina de Defensa al Consumidor porque son excesivos, digo, la gente ha hablado de 5.000, 6.000, 8.000 pesos. Sí, hasta más. A mí me vino 8.000. Bueno. ¿Cómo encara uno? No, no, mirá, yo te voy a decir algo. Los impuestos que hemos sufrido del gas son todos impuestos aprobados por el gobierno. Lamentablemente se realizaron las audiencias públicas para dejar fiel firmes los aumentos que se produjeron, o sea, que el gobierno hizo. Son aumentos, depende de la categoría que tengas de usuario, cada categoría tiene un cargo fijo diferente que fue aumentado y a eso vos tenés que sumarle que aumentó el costo del metro cúbico que se consume y a todo eso tenés que sumarle todos los impuestos que tenemos. Lamentablemente es así. Te digo, las audiencias públicas se hicieron, nosotros, las oficinas de Defensa del Consumidor siempre están invitadas, nosotros tenemos un grupo de directores de Defensa del Consumidor que son, y se designa algún interlocutor nuestro para que asista a las audiencias. Nada, las audiencias yo te voy a contar un poco que fue medio una imposición, o sea, no se pudieron discutir porcentajes ni mucho menos, ellos lo pusieron medio a la fuerza. Lamentablemente es así, nosotros nos vemos afectados y la provincia de Buenos Aires en la zona sur se vio más afectada todavía, a la zona de Bahía Blanca, Mar del Plata, que son zonas frías, también muy afectados. La verdad es que los reclamos en la Oficina de Defensa del Consumidor no proceden, te comento, ¿por qué no proceden? Porque nosotros no tenemos un convenio con el organismo de control. Yo en los 14 años que estoy acá nunca se hizo un convenio, ni ningún OMIC hizo convenio con el Energas. Vos podés ir a hacer el reclamo a la misma oficina de Litoral Gas y en su defecto podés interponer tu reclamo ante el organismo de control que es el Energas directamente. Nosotros no tenemos convenio, por lo tanto no podemos tomar los reclamos. Ahora, eso es lo que corresponde, todo lo que corresponde hacer. Pero te voy a ir comentando. Nosotros en el año pasado cuando empezaron los aumentos, desde la Oficina de Defensa del Consumidor se hizo un amparo y con la firma obviamente de la OMIC, como OMIC representando a los usuarios. No obstante eso, la señora Intendenta, interpusimos el mismo amparo en cabeza de la señora Intendenta Fernanda Antonijevich, que también lo interpusimos. Y tenemos un problema de procedimiento de legitimación en cuanto a los amparos. Te comento que no permiten, porque la Constitución habla específicamente que quienes están autorizados a hacer amparos es el propio usuario o las asociaciones de consumidores, que no es lo mismo que la Oficina de Defensa del Consumidor. Bueno, por lo tanto, ni siquiera la Intendente puede meter el amparo en representación de sus contribuyentes, de sus usuarios de su localidad. O sea, como dijiste vos, para remarcarlo bien... Para remarcarlo, no, rechazaron los amparos por falta de legitimación. Eso es para empezar. Ahora, hace... Te digo, lo tengo porque nosotros tenemos un... Ya te digo, un grupo de OMIC y ahora, dos días atrás, aparentemente, que todavía no está publicado, la Corte Suprema falló en uno de los amparos a favor de que las oficinas interpongan un amparo. Que las oficinas de Defensa del Consumidor puedan interponer amparos. Estamos esperando la publicación y todo lo demás que todavía no lo tenemos. Esto es extraoficial. Si se daría que nos permitan meter el amparo, obviamente lo vamos a hacer, como todas las OMIC de la provincia de Buenos Aires. Ya te digo, nosotros estamos en un grupo y trabajamos todos los directores en forma conjunta. A veces, o sea, yo no salgo a los medios ni mucho menos salgo a promocionar nada, pero se está trabajando en conjunto con los directores de otras oficinas de Defensa del Consumidor de la provincia de Buenos Aires, para ver si podemos revertir algo. Lo que sí, ya te digo, los que fueron a las audiencias públicas por el tema este quedaron bastante desconformes porque en realidad, si vos ves la factura, fíjate que yo miraba una factura, un usuario de consumo tuvo mil pesos, mil doscientos pesos. De impuestos, más de tres mil pesos. Es toda plata que va al gobierno. Ahora, María Eugenia, digo, entre otras las cosas que hablamos hoy en la mañana y los usuarios y las quejas y demás... Es terrible. Te digo, Marcelo, ¿no? Sí. Marcelo, a mí me vino ocho mil pesos. Y yo te digo, no tengo más cosas en mi casa que el año pasado o que en el 2015. Tengo lo mismo y usé lo mismo que los años anteriores. Ocho mil pesos me vino. Es una cosa... ¿Y la única manera que tiene el usuario de reclamar es directamente en Energaz? Directamente en el Energaz, sí. Sí, sí, sí. Nosotros no tenemos... ¿Por qué no tenemos competencia? Porque al haber un organismo de control, el organismo de control es el encargado de... Cuando es un servicio específico, lo tiene que resolver el organismo de control. No es así con EDEN, por ejemplo, porque nosotros con EDEN sí tenemos un convenio con el OCEBA. Entonces nosotros le facilitamos las cosas al usuario. El usuario puede venir a hacer acá el reclamo, nosotros lo elevamos a los OCEBA, el OCEBA arma el expediente y enseguida trata de expedirse sobre lo que nosotros le mandamos. Pero nosotros con EDENERGAS no tenemos un convenio. Nunca lo tuvimos ni nunca le ofrecieron nada, nada. Nunca tuvo... Porque como es nacional, es diferente que el OCEBA. El OCEBA es provincial. Sí, justamente estoy entrando a la página de energaz.gov.ar, en donde entre otras cosas tiene una solapa directamente donde puede entrar el usuario y dice consultas y reclamos. Claro. Si no, nosotros, por ejemplo, si viene alguien acá, por ejemplo, ya les muestro, les doy el teléfono, buscamos el teléfono y quedan en el reclamo. Vamos al 800. Pero ya te digo, no tenemos otra vía. Ahora lo que estamos esperando las oficinas de defensa del consumidor es el OK para ver si podemos interponer el amparo. Ya te digo, todos los impuestos... No, no mucho. Es más, nosotros, te cuento, los amparos ya los tenemos armados y preparados para mandarlos. Para cuando ni bien le den el OK puedan tener todo. Sí, sí, sí. Pero ya te digo, muchos son impuestos nacionales. O sea, si vos mirás tu factura, es todo impuesto nacional. Yo he visto facturas de 17.000 pesos, Marcelo, 15.000 pesos. Una cosa... Exorbitante, terrible. Exorbitante, terrible. No lo pagás nunca. ¿Cuándo lo va a pagar? No. ¿Cómo lo pagás si vos ganás esa plata para mantener tu familia? ¿Viste? ¿Qué sé yo? María Eugenia, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Bueno, a ver, en concreto de esta nota, con la encargada de la Oficina de Defensa del Consumidor, María Eugenia Artero, nos dijo lo siguiente. Por ahora ellos no pueden hacer nada, al menos con el gas. Uno debe ingresar a la página web www.energas.gov.ar. Ahí mismo uno ingresa, tiene varias solapas, habla de seguridad en el hogar, normativa, y otra de las solapas es consultas y reclamos. Cuando ingresaste, dice, nuestras vías de contacto son, telefónicamente, es el 0800, 0800, tome nota de este número, 0800, 333, 44, 44. Telefónicamente, el reclamo es en el 0800, 333, 44, 44. Personalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Suipacha, 636, o en Tucumán, 930, brinda los horarios, de lunes a viernes, de 10 a 16, y durante ferias judiciales, horario de atención al público de 10 a 15 horas. Te dan un correo postal gratuito a un apartado, o un correo electrónico para la gente que tiene gas natural, reclamos, arroba, energaz.gov.ar. Esos son los medios que tenés vos, como usuario de gas, para realizar cualquier tipo de reclamo ante el ente, momentáneamente, hasta que, como decía María Eugenia Artero, estén habilitados para hacer el amparo.